Los accidentes fatales que han provocado el transporte urbano y de personal se deben a que no se ha hecho ningún esfuerzo serio para modernizar este servicio público en Saltillo, afirmó el coordinador regional de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio. Este es un problema muy añejo y vemos que la actual administración no lo ha atacado de fondo, no lo ha atacado de forma determinante o contundente, porque el problema es que dicen que se ha estado capacitando a los choferes, pero por un lado vemos que en la práctica el usuario lo externa, que no todos, pero una gran mayoría de los conductores, de los choferes de las unidades de transporte, ya sea urbano o de personal, pues en muchas ocasiones no tienen la debida capacitación, no tienen la debida atención, no tienen el debido respeto para los transeúntes o los automovilistas. Destacó que no hay una debida vigilancia sobre los operadores del transporte. Se ha visto que en ocasiones van en estado de ebriedad o bajo efecto de alguna droga, entonces todo eso contribuye a que los accidentes se sigan presentando y sobre todo que hemos visto también que hay personas hasta menores de edad o que apenas tienen los 19, 20, 21 años y no tienen la experiencia suficiente y pues suben a cualquier persona como chofer y con la responsabilidad que llevan de tanto pasajero. Entonces yo creo que ahí también debe haber una, pues una, como le diré, un criterio más a fondo para no permitir que cualquier persona pueda manejar una unidad de transporte urbano. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabian.